250 millones de colones por entero y 25 millones por fracción es lo que regala el primer sorteo de consolación de la Lotería Nacional, que se jugará este sábado a las 5 de la tarde. Los números bajos y específicos siguen siendo los preferidos de las personas, según los vendedores en San Isidro del General. Van con los números bajos, el 05, 02, 03, piden mucho, por supuesto el 25, 25 y la fecha, el 24, 90, ya sabe por qué razón, la muerte del presidente, ambos los presidentes, Fidel Castro y Monge. ¿El 93 no lo piden? Sí, sí lo han pedido, trae dos enteros y ya se fueron. Tienen la fecha, va a repetir. En cuanto a la venta, la respuesta de los vendedores es variable. Para algunos buenas, para otros falta que caliente a pocas horas del sorteo. Muy buena, muy pero muy buena. Se ha vendido mucho. Ayer se vendieron, yo vendí casi 70 enteros en el día de ayer, solo el día de ayer, como les repito. Estos días han vendido poco, pues se ha vendido. Y ayer la gente nada como para votar. Yo pienso que esto que queda ya hoy se acaba. Esta primera empezó bien, la gente siempre pidiendo los números bajitos, pero ya menos que en el sorteo navideño. Y por el momento, pues no ha calentado. Esperemos que hoy, mañana, se venda un poquito más. Posiblemente vaya que, haya que devolver tamaño poquito. ¿Y en comparación con el año anterior? Sí, sí claro, el año pasado parece que fue mejor, porque la gente, principalmente en Pérez de León, hay veces que cuesta que queden premios. Entonces, la gente viene al de Consolación para ver si se saca el clavo, como dicen, ¿verdad? A ver si por lo menos pega algo. Si no pego el corto, por lo menos en los dos de Consolación, pellizcar algo. El sorteo será este sábado 24 de diciembre. Situación que divide a los vendedores en cuanto a si afecta o no. No, no, no. Ya toda la gente está bien con el comunicado. Toda la gente lo sabe. Toda la gente. Es el sábado, ¿verdad? Sí, es el sábado. Todo el mundo ya sabe que es el sábado. Ahí me voy a comer de descanso. Imagínate que la gente compra con más tiempo. Está bien. Va a saber que sí, porque mañana va a haber gente buscando lotería en Apura Tarde. Entiendo que se juega a las 5 y el domingo va a llegar gente a preguntar por lotería. Bueno, sin saber que se jugó el día anterior. Claro que sí va a afectar que se haya jugado el sábado. Muchos quieren olvidar que no le dieron al gordo con el primer sorteo de Consolación.